Luego de una segunda ronda de votación ayer en el Senado, Yasmín Esquivel Mosa fue elegida como nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los próximos 15 años. No importó finalmente la cercanía de la nueva ministra con el grupo en el poder en México. A través de su marido José María Riobó, amigo personal del presidente, contratista recurrente cuando fue López Obrador, jefe del gobierno capitalino y principal promotor de la opción del aeropuerto en Santa Lucía, la polémica designación deja dudas y sombras no solo respecto a la autonomía de la nueva ministra, sino también sobre qué tanta disposición existe en el nuevo régimen político mexicano para preservar y fortalecer el equilibrio de poderes y los pesos y contrapesos democráticos. La inclusión de Yasmín Esquivel en la terna despertó desde un principio airadas críticas por la evidente cercanía y relación de la ahora magistrada con un asesor personal, el presidente López Obrador. Los empresarios pedimos procesos abiertos, limpios y transparentes en las compras del gobierno ya que el escrutinio público permite que el ganador de un concurso sea quien ofrezca el mejor precio. Esto afirmó Enoch Castellanos Férez, nuevo presidente de Canasintra. Nada en oscurito, todo transparente y a la vista de los mexicanos, dijo el directivo empresarial al señalar que es necesario tener piso parejo para garantizar proceso justo y equitativo. Los industriales exigieron más licitaciones y menos adjudicaciones directas. Un indicador de la transparencia en las compras de gobiernos es cuántas de ellas se asignan de manera directa y cuántas se hacen por licitaciones abiertas e invitaciones restringidas, argumentó. Subrayó además que en los últimos meses 46% de las compras del gobierno se han hecho por adjudicaciones directas. El presidente del organismo industrial pidió al gobierno federal que antes de invitar a empresas extranjeras o viajar a otro país a hacer compras hay que voltear a ver a la industria nacional. Es muy posible que en la Ciudad de México existan fosas clandestinas como las halladas en otro estado del país. Esto reconoció el secretario de Seguridad Ciudadana en la capital, Jesús Horda Martínez, quien aclaró que hasta el momento no ha habido resultados en la búsqueda. El encargado de la seguridad capitalina adjudicó al gobierno federal la tarea de enfrentar y capturar a los capos de las organizaciones de narcotráfico que operan en la Ciudad de México, ya que los delitos cometidos por esas agrupaciones son del fuero federal. Asimismo, reconoció que el cártel de Tláhuac seguramente se ha reorganizado con la conformación de nuevas células. Las declaraciones del secretario de Seguridad Horda se dan pocos días después de que el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, ordenó a la Fiscalía General de la República que entregue toda la información acerca de la ubicación exacta de fosas clandestinas halladas en la capital del país desde 1998 y hasta el 15 de noviembre del año pasado. Y en el escenario internacional, vaya jornada la de este día. Esta mañana, un edificio de tres plantas que albergaba una escuela de educación primaria se derrumbó en la ciudad nigeriana de Lagos, dejando a más de 100 niños atrapados, según informó el propio gobierno. Los equipos de rescate tratan de recuperar los cuerpos, pero se teme que haya fallecidos debajo, ya que los niños se encontraban en clase cuando se produjo el derrumbe. Y en Brasil, dos antiguos alumnos, un adolescente de 17, un joven de 25, irrumpieron armados en la Escuela Estatal Profesor Raúl Brasil. Lo hicieron a primera hora de esta mañana. El saldo preliminar del ataque es de 10 personas muertas, 17 divididos, incluidos 6 alumnos. Según la policía, los atacantes se suicidaron. Los testigos dicen que la pareja, ambos encapuchados, entraron a las aulas del colegio con un revólver, una ballesta, un arco y artefactos explosivos. Esto lo confirmó el coronel Marcelo Salles en rueda de prensa. Hay conmoción en Brasil por el hecho violento, del cual la policía aún no tiene las causas del ataque. Spotify, líder mundial de música en línea, interpuso ante la Comisión Europea una denuncia contra la firma Apple por el abuso de posición dominante en el mercado. Según Spotify, Apple actúa tanto para juzgar como para perjudicar deliberadamente a otros desarrolladores de aplicaciones a través de un comunicado. Explicó que luego de que la aplicación está disponible en más de 75 países, donde los usuarios pueden comprar una cuenta premium mediante una tarjeta de crédito o de débito. La queja concreta de Spotify es que Apple, propietaria del sistema operativo iOS y de la marca Apple Store, ha impuesto una tarifa del 30% a los servicios de música en línea en las compras realizadas a través de su sistema de pago. Para amortizar el costo, este impuesto obliga a Spotify a aumentar artificialmente el precio de la suscripción premium más allá del precio de la suscripción de Apple Music. Esto para mantener los precios competitivos y no se pueden pagar, dijo Daniel Ek, directivo de Spotify. Aseguró que requiere que las aplicaciones puedan competir según sus méritos y no en la Apple Store, además de que el consumidor no puede estar obligado a pasar por la tienda de Apple para escuchar música en línea y pagar muy caro. De acuerdo con reportes de prensa, en Bruselas la Comisión Europea confirmó que recibió la queja de Spotify y está en análisis. Una vez fracasada la vía del diálogo entre ambas empresas y corresponderá a las autoridades europeas de competencia, dilucidar si el trato que le dispensa a Apple en sus dispositivos cumple con las reglas. Hasta aquí la información más importante generada hasta el momento. Recuerden visitar nuestro portal y estar permanentemente informados en www.clarodirectomx.com y en nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos nos ubican como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y los espero, nos escuchamos y nos vemos en la próxima de Claro y Directo MX.